¡No! ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Villar News. Te falta un poquito, Zucar. Estás un poquito... ¿Dejés todo? No estás a la altura, me parece. Y quedó ya... Te quedó grande, me parece. Bueno, viajamos rápidamente hacia España en otro conflicto político que salpica al Partido Popular, ¿no? El partido del presidente Mariano Rajoy porque dimitió quien era la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por un caso de corrupción realmente rarísimo. Ya venía envuelta hace un mes con una denuncia de que había truchado el título, como acá el ingeniero Bloomberg, como... Sí, se acuerda del hombre Teller. Y atención que a Cristina muchos le dicen, le indicaban que no era abogada. Bueno, hay varios dentro del Partido Popular que dicen que han truchado sus currículum y demás. Bueno, esta vez salió un video de 2011 en donde Cifuentes está parada por la... Quiero aclarar que yo soy boga posta, aunque no se note, ¿eh? Yo tengo el título, no se nota, pero... Por la seguridad de un supermercado y en donde le revisan el bolso y tiene que devolver dos frascos de crema que se estaba robando... ¡No! Cuando ya tenía un cargo público. Bueno, salió la... Yo lo vi a Canalito llevándose un par de cremas. Y hoy tuvo que dimitir... O sea, es un caso de corrupción, porque realmente si vas a perder un cargo público... Robar es malo, ¿no? Ya sabemos. Pero si te vas a ir de un cargo público, que sea por robarte un auto, no sé, tener una casa, tener algo... Dos frascos con la friolera de 45 euros cada uno, así que es el caso de corrupción... Friolera me encanta. Realmente más raro de todo, pero dimitió y parece que va a haber otras renuncias en el Partido Popular y en toda la cúpula de gobierno español. ¿Para qué eran las cremas, se sabe? Faciales. Faciales. Hola. Viajamos directamente a Australia por una noticia. Usted vino con el chiquito. Un chico de 12 años discute con los padres y el cual, Makulai Culkin, mi pobre angelito, le roba la tarjeta de crédito... No, no escuches, León. Sí. ...diciendo que se iba al colegio, se tomó un avión y viajó a Bali. Sí, sí, desde Australia hasta... Desde Perth hasta Bali, Indonesia, ¿no? En el día del maltrato infantil vuelve y lo caga para estarse en el culo. No, el chiquito tenía que volver del colegio y estaba en Bali, ¿no? Cuando los padres se enteran, escándalo un poco también internacional, si bien son países que quedan bastante cerca, pasó de otro continente, ¿no? Desde Oceanía hasta el sudeste asiático. Realmente, un escándalo también, que las aerolíneas no le pidieron ningún documento ni nada y el muchachito lleva ahí. Yo no sé, los padres, cuando... Lo que le habrán hecho cuando llega a la casa por la preocupación. No pensaban que estaba en el colegio. Pero bueno, hoy en redes sociales ha caído muy bien Drew, que es el nombre que... Sí, como que la aventura... Hay que ver si te pasa con tu hijo, ¿no? No, te desesperás, te asustás. De la misma manera. Y ni te digo si viajó en Flybondi, ahí te asustás más, sí. Y la última noticia, viajamos a lo que era el Reino de Suazilandia, un país de África del Sur, que limita con Sudáfrica, que usted conoce. Sí, claro. Son esos pequeños enclaves que todavía quedan, que pertenecían a la mancomunidad de países del Imperio Británico, ¿no? Claro, unidos, claro. Bueno, este país tiene un presidente que hace 50, hace varios años, hace más de 30, que está gobernando. Y en su cumpleaños 50, que fue ahora, el 19 de abril, como Luis Miguel, ¿no? No sé qué tiene que ver, Asuma. Decide cambiarle el nombre al Reino de Suazilandia por el Reino de Eswatini, porque su nombre es Emzuati, y le puse Suatini para... Como Gaby, Gaby Suatini. Sí, le cambió el nombre. De hecho, si usted ahora lo busca en Wikipedia, va a ver que hay una aclaración diciendo que ha cambiado de nombre. Quien es hoy el rey, lo justifica diciendo que en septiembre se cumplen los 50 años de la independencia de la corona británica, pero a nadie le cree, porque lo hace en la fecha de su cumpleaños. Un dato que me pareció de color. 16 esposas tiene... ¿Cuántas? 16. El rey del ex Reino de Suazilandia y su padre, que gobernó... ¿Esposas? ¿Se ha casado? Hace años, es una monarquía absoluta con régimen hereditario. Hay que casarse. Tuvo 125 esposas. Realmente, para mí, entra en los libros récords. Y mira el quilombo que tiene maradoras con una sola, ¿no? No, realmente un país muy pobre, que tiene un montón de refugiados de Mozambique. Bueno, y en un gran esfuerzo de producción... ¿Quién vino? Y tenemos con todo. ¿Al rey? No, al rey, al uno. Al uno de... ¿Cómo se llama? González Solo. Adelante, por favor. ¿Cómo González Solo? Negro González Solo. ¿Cómo González Solo? González Solo. ¿Hay que ponerse de pie, su majestad? Perdón, me voy a poner de pie. González Solo. González Solo. O González Solo. González Solo. Ah, Solo. Negro González Solo. Ah, porque le pusieron mal el... No, González Solo. Solo, González. González Solo. No, sí, sí. ¿Y? González Solo Solo, sin saber nada más. Esa noticia también está desactualizada. Está desactualizada. Busqué de nuevo en Wikipedia, está desactualizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, nada, eso en un principio yo había pensado en cambiarle el nombre, ponerle mi nombre, pero como rey me pareció un poquito egocéntrico. Dije, no, vamos a hacer... Esto es cuestión de marketing. Esto es cuestión de marketing. ¿Usted tiene amigos? Sí. ¿Tiene amigos? Algunos amiguitos. Sí. Un allegado, digamos. Sí. Bueno. ¿A dónde va esto, no? Me da miedo a mí también. ¿Alguna vez alguien le dijo, yo tengo ganas de viajar a Suazilandia? No. Bueno. ¿Alguna vez alguien le dijo, yo quiero ir a Disney? Sí. Bueno. Le dije listo. Suazilandia no, Disneylandia. A partir de ahora, Disneylandia. Ah, pero usted dice que es una cuestión de nombre, digamos. Es una cuestión de nombre. Porque es un país, digamos, sin salir al mar. Por ejemplo, usted, ¿tiene Instagram? Sí. ¿Cuántos seguidores tiene? Me da muy bien en Instagram. ¿Cuántos tiene? 1.200. 1.200 no es nada en Instagram. Sigo a 1.800. No es nada en Instagram. No, no, ya sé. ¿Qué pasa? Cambie el nombre. ¿Le parece? Marcelo Hugo. Marcelo Hugo. Uno. Que tiene la venta de energía. Voy a darle. Su majestad. Cuatro caras bonitas. Cuatro caras bonitas. ¿Por qué? Son cinco. Es una gran pregunta. Ninguna cara bonita. Bueno, sí, hay alguna que otra. Tachero. Andalito tiene lo suyo. No, esto tiene que ser un nombre que demuestra que es un show. Póngale, por ejemplo. No sé. Showmatch. Se me ocurre ahora. Usted no mira mucha tele acá en la Argentina, ¿no? No, no tengo televisión allá. Y bueno. Y te ve acá también. Estuve. ¿Y a dónde? Esto termina en algún momento. Estuve en la Casa Rosada y le dije también. No te sirve. Argentina no trae lluvia de inversión. No trae lluvia de inversión. ¿Y qué garparía más entonces? Estuve en la Casa Rosada. Estados Unidos de Sudamérica. Con eso. Champagne. All the night. Chau, chau, chau. ¡Chau! Medio chanta, me parece. No lo puedo creer. Señores, esto ha sido el mundo bizarro. Por lo menos al mundo. Así lo veo yo. Dios mío, qué poco se puede hacer. ¡No, poco! Y no lo puedo creer. Tivo". Y no lo puedo creer.